Saramay se cansó de los beef. El artista argentino que tuvo una gran tiradera con elegante dijo que ya no le interesan los chimentos y que está en la mejor etapa de su vida. Así lo hizo saber en una de sus historias de Instagram, en donde escribió lo siguiente. No pierdan tiempo mandándome chimentos todo el día porque no me interesa. Estoy en la mejor etapa de mi vida y de mi carrera, enfocado en los próximos proyectos, nada me va a distraer ni a bajar y menos a sacar del objetivo. Los quiero mucho. Mientras hay más, hay más problemas, cerró diciendo Saramay. Esto se debe a que en las últimas horas no solo tuvo su pelea con elegante, sino que se sumó su cruce con Pablito Lescano y las peleas con Yao Cabrera y Faraón Love Jadey. Por último, recordemos que mañana saldrá su nueva canción con Ñejo llamada Bandoleros.